¿Qué rayos te hizo venir a Brattleboro? Fue idea de mi esposo. Nos casamos el mes pasado y mi esposo descubrió que vendían esta casa. Y de inmediato fuimos recién casados, ¿eh? Por lo nuevo. Por lo nuevo. No te pierdas la dramática historia de Kathy Coulter. Ha tomado sus nombres para crear identidades falsas. Traición conyugal. Estreno exclusivo el sábado 6 de septiembre a las 20 por. Studio Universal.